¿Angel Dust habla de sus servicios? Oh, Halastor escribe una porno narrada por Halastor. Dato curioso, ¿sabían que las areñas bebés se comen a sus madres? ¡Qué loco, ¿no? Sin más preámbulos, estaremos enfrente de la estrella porno y el demonio de la radio. ¿Cómo están, damas y caballeros y asquerosos mirones del video? ¡Bienvenidos de nuevo a otra emocionante aventura con Angel Dust! ¡Fortificación! Se dice fórnica... No, 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 no interrumpir mientras estoy narrando. Ah, bueno, pero así no se dice la palabra. Continuemos donde dejamos a nuestro héroe por última vez, la araña en el karma. La putita acababa de regresar de sus vaporosas escapadas en la sala de calderas de su apartamento. La presión estaba aumentando y antes de que pudiera llegar al clímax con un lanzamiento caliente, llamó a un plomero y la encerró escapando ella de ahí. Ahora la perra barata sale del edificio y observa el show de sangre. ¿Qué catástrofe pasará después? Vaya, ha sido un día tan largo. ¿Qué debería hacer ahora? Tal vez intente ver si puedo prender fuego con este pepino en mi trasero. Porque eso es lo que hace la gente como yo en su tiempo libre. Pero de repente hubo un golpe en la puerta. Oh, cielos. ¿Quién podría estar en mi puerta? Espero que sea un riguroso caballero estilista. ¡Qué mierda! Esto nunca lo diría. Continúo. Ojalá que lleve consigo mi paquete. Lo estoy esperando ansiosamente. ¡Esperen! ¡Hay un giro de acontecimientos! La persona que tanto esperaba a Angel... ¡Oh no! ¡Ha muerto! La persona tan esperada fue reemplazada con un oficial de correos que estaba por asuntos especiales. ¡Oh! Ahora sí puedo ser yo. Oye, nena. Tienes un paquete que debo firmar. Espero que sea exprés. Hubo un pequeño choque de miras. El cartero estaba confundido. No podía hablar. Se quedó sin aliento. La perra buscaba algo en la parte de abajo. ¿Sí? El cartero comenzó a entender que era lo que ansiaba esa puta. ¿Sí? Estaba a punto de darle una cosa grande y dura. ¿Sí? Era un genial. ¡Telegrama! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Gra! ¿Espera, qué? ¡Oh, mierda! La madre de nuestro héroe ha sido secuestrada por el equipo Rocket. ¡Oh, qué dolor! ¡Oh, qué increíble parodia! ¡Clasificada en la página 13 de este mega episodio conflictivo! Patrocinado por los cigarrillos Winston. Muy bien, tiempo fuera. ¿Pero qué demonios es esto? Le doy una propina generosa. ¿Y él me deja? Ni siquiera pude abrazar al cartero. ¿Dónde mierda quedaron mis escenas? Se supone que esto es una porno. ¡Es radio, chicos y chicas! Sí, pero... ¿Dónde están las escenas calientes? Creo que mencioné una sala de calderas. ¿Dónde está la acción? La escena con más acción fue el secuestro. Ay, pero ¿dónde está el sexo? ¿Qué es eso? No finjas. Se supone que contarías una porno, estúpido virgen estéril. ¡Oh, vamos! ¡Esto es la radio! ¡Piensa en los censores, Alos! ¡Que vas a conseguir que hay alguien golpeando un cálido melón!